En la Comisión de Deportes de la Junta Departamental estamos representados en los tres partidos políticos y bueno, viene una moción por parte de unos compañeros al plenario ya hace un tiempo con todo el tema del receso de la Junta Departamental y también de todo lo que sabemos que está pasando ahora con el tema de la carantina, no lo podemos hacer efectivo en su momento entonces ahora que la Junta levantó nuevamente el receso, nos estamos poniendo a cumplir con cosas pendientes que tenemos bueno, una de esas es un justo reconocimiento no solo a tu labor deportiva que obviamente, si hablamos tuyo, sos uno de los más conocidos que están vueltos en la bandera de Paisandú a nivel futbolístico pero también en el nivel periodístico que es por parte de la revista sabemos que el año pasado cumplió los 20 años a raíz de eso sale una moción con el compañero Gallardo, te la va a leer y te queríamos hacer una entrega y un reconocimiento por el labor periodístico y deportivo la moción es de dos compañeros de Cristina Luis Díaz y de Enzo Manfredi que presentaron la Junta y nosotros como Comisión de Deportes hacerla cumplir y el reconocimiento al señor Héctor Bochacor en la exposición de motivo es media extensa la nota como verás, en estos días más precisamente el 27 de septiembre se estarán cumpliendo 20 años interrumpidos en un clásico de deportes de un cero y que es la revista de todo deporte una revista que según dice Bocha en la edición de aniversario es realizada a pulmón en el interior del país con todo lo que significa es muy extensa Bocha volver al inicio editorial el título como te cruza en su tango el mago cuando dice que 20 años no es nada que fendir la mirada que arranque la sombra que busca y que es nombre es una, como decía el presidente de la comisión Mauro un reconocimiento no solamente a la parte periodística sino a la parte deportiva tuya que has jugado y has dirigido y ha sabido ser campeón con diferentes cuadros en otras épocas hoy como periodista el reconocimiento muy justo y merecido en el cual junto a otros periodistas también de gran trascendencia en el departamento como Julio César Amico como Loro Bansillo y muchos más que ha llevado adelante esta instancia en una revista que le llega a toda la parte deportiva así que felicitarte que sigas por mucho tiempo y que que sigas por mucho tiempo y que siempre aportando al deporte no solamente al fútbol sino a todos los deportes porque uno que lee la revista está vinculado a todos los deportes así que felicitarte y darte las gracias por haberte recibido bueno muchísimas gracias no creo ser merecedor de tanto porque lo mío la parte deportiva sobre por sobre todas las cosas siempre fue nací dentro del fútbol tengo los otros días el sábado pasado cumplí 77 años y de que tenía cuatro años estoy metido en una cancha de fútbol y he seguido toda la vida primero era mascota de mi cuadro centenario después fui jugador en todas las divisionales después fui técnico fui dirigente fui director técnico después en una cantidad de equipo empezando por por el barrio fútbol en unión en unión que ese era mi cuadro porque ese sí era mío porque lo hice yo y hasta que dejamos fuimos nosotros siempre ¿y te acordás de algún jugador que haya trascendido desde el fútbol en unión? y supongo que unos cuantos ¿no? sí, a ver y yo que sé uno de los más famosos de las últimas décadas Ramón Silvera el Charles Silvera el Pelau Jaime los hermanos Álvarez el Tito y el Palombo que salió campeón del interior con Estudiantil y el ruso Gentil proponete bueno si me pongo a nombrar tengo que estar un día entero para nombrarlo y dejo una cantidad de gurises que han hecho su carrera principalmente unión nutrió durante años de juveniles y de todo arrancando a centenario independencia ¿no? porque eran los los que eran de independencia bueno había una independencia y los que los que no eran de independencia iban a centenario porque donde iba yo yo siempre arranqué en inferiores para justamente porque una de las cosas que a mí siempre me gustó fue enseñar y no enseñar porque acá de repente se confunden los términos o las cosas ¿no? acá dice el técnico enseña que esto que lo otro lo que lo que uno debe enseñar es la técnica porque lo demás se lleva adentro pero tenés que enseñarle la parte física todo eso es otra cosa la técnica porque si vos agarrás un botijo y le tirás una pelota así lo primero que haces es agarrar con la mano que ya tenga la técnica que tenés que parar la pelota parar la jugada eso fue lo que hacía Unión toda la vida y otra de las cosas que hoy me duele muchísimo la verdad que me duele infinitamente el bike pool es que vos ves ahora el gurisito de 4 años 5 años y hacen ejercicio y todas las cosas ¿no? y eso no es tanto tienen que ganar ¿no? se les cobra a los padres para que los gurises estén en un cuadro de bike pool ¿no? les cobran hasta los pases ahora que hasta 3.000 pesos cobran un pase a un niño ¿no? son cosas que no no deberían existir ¿no? está bien yo comprendo que las instituciones tienen gastos pero yo tuve 13 años Unión y ustedes ven lo que tengo yo no tengo nada ¿no? mi padre tampoco tenía nada mi madre tampoco éramos los 3 y le pueden preguntar a cualquier jugador de Unión si en Unión tuvieron un día que los padres pagaron un mintén para comprar algo ¿no? lo hacíamos a pulmón nosotros si lo que sí hacíamos si era este vendíamos rifas de todo le dábamos lo que venía si el padre se los quería comprar y se los compraba pero no si no lo vendían escucha ¿y en qué año empezaste a jugar el fútbol? y yo empecé a jugar el fútbol a los 12 años bueno primero sí porque antes no había el fútbol ¿no? nosotros teníamos 10 años y jugábamos acá en el esquino en el campito que lo hicimos nosotros en el campito de Juventud Unida yo no fui fundador de Juventud Unida porque no tenía edad tenía 10 años cuando lo hicieron pero estuve ahí y era de los que organizábamos todas las cosas ¿siempre decorado al capu? ah sí toda la vida nací el día que nací mis padres me hicieron socio de Centenario y ahí fui toda la vida tengo 77 años y ayer me vinieron a colar recibe ¿y qué puesto jugabas? y yo jugaba en primera jugué de marcador de punta de ahora era acá derecho pero mi puesto era zaguero central pero lo que pasa es que en Centenario él va atrasado de aquel entonces era nada más que el mejor jugador de toda la historia del fútbol de Paysandú el Pato Bermúdez ¿no? y bueno no hubiera jugado nunca si no primero yo jugué de compañero años con el Pato jugué de contrario con el Pato cuando el Pato se fue el último año para jugar a Midland para jugar con el hijo y jugué de contrario con el Pato